Y las delegaciones de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández están, que no paran. En Orihuela, en la sede de Salesas, han organizado la Semana Cultural. Una liga de debate, conferencias, cineforum y deporte para fomentar las relaciones entre los estudiantes. Esta que ven es una de las actividades estrella de la Semana Cultural del campus de las Salesas. Todo un clásico, la Liga de Debate de la Universidad Miguel Hernández. Los oradores son estudiantes de Ciencias Políticas y de Derecho de la UMH. En este taller, dos equipos, uno a favor y otro en contra, se enfrentan dialéticamente y tratan de convencer con argumentos a un jurado compuesto por expertos. La oratoria, el debate, la capacidad de argumentar, de convencer, debe de ser un elemento transversal en todas las titulaciones y más si cabe en el caso de la titulación de políticas, por ejemplo. Por lo tanto, creemos que es fundamental hacer actividades relacionadas con la oratoria y la comunicación eficaz. En esta Semana Cultural, organizada por la Delegación de Estudiantes, además de cultivar la mente, también se ha cuidado el cuerpo. Dos equipos se han enfrentado en el tradicional torneo deportivo de fútbol. Yo creo que son muy buenas para la Facultad, para tener un poco de contacto con otros cursos y están muy bien. Además, haces un poco de deporte que siempre viene bien. Esta Semana Cultural también ha incluido otras actividades de ocio como conferencias, cineforum y una comida de convivencia. El objetivo último es fomentar las relaciones personales entre los estudiantes.